No puedo creer que esto esté pasando Mis cálculos fueron precisos, no fallaron Puedo verte a lo lejos caminando Esa figura y tu forma de avanzar tan delatado Me provocas, me llamas, me enganchas, me tientas Ay, por ti Tu figura y ese labial que te has puesto Me llena y me enreda Vamos a pasarla bien Vamos a bailar hasta el amanecer Que esta noche será para ti inolvidable Lo mejor que hayas tenido Todo puede pasar, yo lo sé Solo tienes que creer Y entender que será para mí un placer Haberte conocido Sé que tu corazón se llevará bien con el mío Habrá una gran conexión de nuestros latidos Sin darnos cuenta Estaremos viviendo algo que no imaginamos Pero que siempre deseamos Pero que siempre deseamos Me provocas, me llamas, me enganchas, me tientas Ay, por ti Tu figura y ese labial que te has puesto Me llena y me enreda Vamos a pasarla bien Vamos a bailar hasta el amanecer Que esta noche será para ti inolvidable La mejor que hayas tenido Todo puede pasar, yo lo sé Solo tienes que creer Y entender que será para mí un placer Haberte conocido No... 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 Me provocas, me llamas, me enganchas, me tientas Hay por ti, tu figura y ese labial que te has puesto, me llena y me enreda Vamos a pasarla bien, vamos a bailar hasta el amanecer Que esta noche será para ti inolvidable, la mejor que hayas tenido Todo puede pasar, yo lo sé, solo tienes que creer Y entender que será para mí un placer, haberte conocido Vamos a pasarla bien, vamos a bailar hasta el amanecer Que esta noche será para ti inolvidable, la mejor que hayas tenido Todo puede pasar, yo lo sé, solo tienes que creer Y entender que será para mí un placer, haberte conocido Oh, 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 oh ¡Gracias!